Ahora el candidato Jorge Pujol, lo escuchamos. Bueno, en este contexto obviamente que siempre aparece la idea de una reforma laboral en crisis económica, pero acá tenemos un problema grave en la Argentina. En Buenos Aires parece que no entienden los economistas, entre comillas, que hay que emitir, emitir sin respaldo, hay que pedir deuda. Nos están destruyendo la economía constantemente y acá en Mendoza no sabemos cómo organizar el futuro. ¿Qué futuro podemos organizar si no tenemos estabilidad ni proyección? No tenemos una moneda estable. Nosotros necesitamos una moneda estable. Los senadores por Mendoza tienen que ir a Buenos Aires a decirle párenla, córtenla con esta joda de emitir sin respaldo, porque en definitiva los perjudicados somos nosotros y la crisis laboral es la consecuencia. Obviamente que acá te voy a mostrar un 931. Yo pago un 931, este es mío. Yo soy de los que trabajo, en esta mesa soy el único que vive en mi actividad privada, no soy de la política. Y te puedo asegurar que 36 ítems todos los meses, más los ítems antojadizos del INACAP, de la federación, de la... No, cortémosla con esto, simplifiquemosle las cosas a la gente. Podemos seguir pagando lo que tengamos que pagar, pero lo importante es que hagamos un sistema sencillo. La Argentina necesita sensatez, la economía necesita sensatez, tenemos que cortarla con esta crisis eterna donde los economistas, que yo le sacaría el título a todos, no entienden que tenemos que tener una moneda estable, fuerte, dinámica y Mendoza, como un país, como un Estado federal, le tiene que exigir a la nación que no pueden tocar más nuestra moneda. Este es mi mensaje, obviamente, cuando hay una crisis laboral. Gracias. Gracias.